Es momento de saludar al presidente de la Unión de Gremios de la Producción, el señor Héctor Cristaldo, con quien vamos a conversar justamente acerca de cómo avanza la Zafra 2020-2021 con las últimas lluvias y cuál es la proyección que se tiene justamente en este sentido. Buen día, presidente. Buen día para vos, para la audiencia, un gusto compartir con ustedes. Y bueno, el año 2020 está en el ciclo La Niña, y La Niña significa déficit de lluvia. Y estamos en ese escenario. Las lluvias se retrasaron, la siembra se atrasó en gran parte del país, y ahora en este proceso de desarrollo, las lluvias son todavía insuficientes para dar tranquilidad. Están cayendo lo necesario para ir cubriendo el desarrollo de las plantas, pero no hay reserva en los suelos. Uno mira el perfil de humedad del suelo y hay déficit. Y el sur es la zona más... los departamentos que están al sur de la región oriental son los que están más afectados por el déficit de agua, ya que las siembras se hicieron más en septiembre y esas siembras de septiembre están bastante... con afectación por el déficit de humedad. Lo que se sembró en octubre está mucho mejor y en condiciones de tener un buen rendimiento. Pero todo depende de cómo se comporta la lluvia de acá en adelante. ¿Qué podemos, o al menos, de lo que ustedes manejan hoy día como dato, en cuánto podría afectar esto en el rendimiento principalmente, al menos de lo que ya tienen en atención a lo que se esperaba con este escenario? Es difícil dar un número hoy. Primero, tenemos la limitación que por el tema COVID no estamos haciendo las recorridas que normalmente hacíamos que nos permiten evaluar en el terreno y directamente el desarrollo de las plantas. Estamos teniendo información indirecta, fotos, comentarios, que hace que la información sea muy parcelada, por un lado. Y dar una estimación en este momento es muy difícil porque lo que ya tuvo alguna afectación no sabemos cuánto más va a tener de impacto. Y lo que está bien todavía está bajo riesgo de tener afectación si falla alguna lluvia porque la lluvia está viniendo cada 8 o 10 días y eso ayuda a mantener con un riego los cultivos. Pero no hay reservas en el suelo. Y si llega a fallar alguna de esas lluvias, podemos tener impacto negativo en los cultivos. Así que es muy difícil a esta altura, primero de noviembre, de diciembre, dar una cifra, decir que hay una merma de tanto. Yo creo que eso va a estar más claro recién hacia fin de mes. Ahora, ¿las lluvias finalmente debemos, al menos ahora, interpretar de que llegaron tarde? No, llegan. En el sur llegó tarde porque salteó un par de lluvias que llovió más en el norte. Y sobre todo, la planta está en un desarrollo vegetativo diferente a lo que está en el norte. O lo que se sembró antes del 25 de septiembre está en un estado, ya está con flores y algunos hasta con vainas. Y lo que se sembró en octubre todavía no echó a floración. Entonces, son estados de crecimiento de la planta con exigencias diferentes. Y el que está en desarrollo vegetativo, es decir, que está en crecimiento, sin floración o sin vainas, tiene una exigencia menor de lluvia. Con poca lluvia sigue desarrollándose. Y la otra planta que ya está en estado de reproducción, tiene mayor exigencia y la poca lluvia no le abastece. Para tener una idea de lo que dejó el 19 en lo que hace a la cosecha y el rendimiento por hectárea que se obtuvo, y lo que esperaban hasta hace un tiempo para este año. Y bueno, el año pasado fue 2.900, creo que 60 o 59 kilos por hectárea el promedio nacional. Superamos las 10 millones de toneladas. Y este año, bueno, si alcanzamos las 10 millones de toneladas va a ser un éxito. Ojalá se llegue por el bien de la economía paraguaya, porque necesitamos ese apalancamiento de una buena cosecha para darle más sostenibilidad a toda la economía. Este año la caída de la economía no fue tan grande por el buen resultado agrícola. Si tenemos un año como el del 2019, va a ser complicado la cosecha del 2019, hubo un mes más importante y el crecimiento fue cero por el resultado agrícola. Entonces, estamos en un punto crítico en que se define el resultado de la campaña y también el impacto positivo o negativo que va a tener esa cosecha en la economía paraguaya. Presidente, usted mencionó algo que consideramos fundamental. Hablamos del agro, el campo en quien recae nuevamente, y debemos decir sobre el hombro del productor, el desarrollo nuevamente, la evolución de la economía, la recuperación en parte. Pero con este escenario debemos preocuparnos por lo que pueda darse en atención a lo que se esperaba justamente, porque hablamos justamente del impacto que tiene una merma en atención a otros países, porque nuestra economía depende directamente de lo que se produce en el campo. Sí, un año de buena cosecha, un buen año económico, un año de mala cosecha, un mal año económico. Eso está, creo que se aprendió la lección en el 2019, y ahora estamos en alerta amarilla, digamos, no estamos en alerta roja, pero estamos, es preocupante, no hay tranquilidad para decir, vamos bien y va a salir de una buena cosecha. Estamos con un camino largo por delante y con mucha incertidumbre. En los mercados, ¿cómo estamos actualmente, presidente? En atención a esta situación, hablamos de una situación bastante compleja, una situación que tomó por sorpresa todo el cierre de fronteras, dentro de la estructura de costos para los productores, ¿se registraron aumentos o no? Porque hablamos también del impacto que ha tenido el dólar principalmente dentro de los insumos. ¿Existe una brecha que le permita, digamos, poder honrar sus pagos al productor? Y va a depender de la productividad. El poder pagar o no la cuenta depende de cuánto rinda el cultivo. El punto de equilibrio estaba por los 2.400 dólares con los precios del año pasado. Eso baja ahora a 2.200, 2.150, seguramente con los precios de ahora sí se mantienen hasta la cosecha. Hay una buena noticia en la parte comercial, los precios han repuntado. Eso ayuda, pero el foco está centrado en la producción, en los rendimientos y en el desarrollo de los cultivos, el clima es el factor preocupante. Ahora no, el mercado, el mercado tenemos un alivio, un estímulo importante. Los costos están similares, los costos están en su gran mayoría dolarizados, así que el tipo de cambio no incide mucho ahí. Sí está complicado el abastecimiento de insumos y la salida del producto por la bajada del río, eso ha subido los costos de comercialización. Pero, y lastimosamente, todavía no se tomó la decisión en la Cámara de Senadores de facilitar los fondos para el dragado del río, porque está en una situación que no es coyuntural, va a ser de mediano y largo plazo todavía que el río recupere su nivel y todo el comercio internacional paraguayo, no solo el de Soca, está con problemas, inclusive el abastecimiento de combustible está haciéndose con dificultad y con 50 o 60 por ciento de carga dentro de la barcaza. Está complicado el escenario desde ese punto de vista, pero volviendo a tu pregunta, al lado comercial hay más tranquilidad, al lado climático hay más incertidumbre. En esa estampa. Presidente, muchísimas gracias por este contacto, por su análisis y por la predisposición de siempre de conversar con nosotros. Gracias a ustedes.